Una de las enfermedades más comunes en los gatos es la enfermedad del tracto urinario inferior felino, FLUT-D, por sus siglas en inglés, que afecta el sistema urinario del gato, incluyendo la vejiga y la uretra. Esta enfermedad puede causar dolor y malestar, y si no se trata, puede ser fatal para el gato. Las causas de la FLUT-D en los gatos son variadas, pero algunos de los factores que pueden desencadenarla incluyen una dieta inadecuada, deshidratación, estrés, obesidad y problemas de comportamiento como la retención de orina. Los síntomas de FLUT-D incluyen dificultad para orinar, aumento o disminución en la frecuencia de orinar, dolor al orinar, sangre en la orina y cambios en el comportamiento del gato. Para prevenir la FLUT-D, es importante asegurarse de que el gato tenga acceso a agua fresca y suficiente todo el día, evitar que el gato tenga sobrepeso y proporcionarle una dieta balanceada y adecuada. Además, también es importante mantener una buena higiene del arenero del gato y asegurarse de que la caja de arena esté limpia y sea lo suficientemente grande para el gato. El tratamiento de la FLUT-D en los gatos puede variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pero puede incluir cambios en la dieta, medicamentos para controlar el dolor y las infecciones, y en casos más graves, procedimientos quirúrgicos. En resumen, la enfermedad del tracto urinario inferior felino, FLUT-D, es una de las enfermedades más comunes en los gatos. Es importante prevenir la FLUT-D proporcionando una buena dieta, acceso suficiente al agua y un ambiente libre de estrés para el gato. Cuando se detectan los síntomas de FLUT-D, es recomendable buscar atención veterinaria de inmediato, ya que el tratamiento oportuno puede salvar la vida del animal.